información y actualidad del panorama nacional en noticias de bolivia vehículo robado en chile fue encontrado oculto en medio de la selva a raíz de la denuncia de ciudadanos extranjeros que ingresaron a territorio nacional en búsqueda de una camioneta robada en chile efectivos policiales se movilizaron para dar con el paradero del motorizado el ministro de gobierno eduardo del castillo informó que tras la denuncia de la comercialización de un vehículo color rojo en yapacaní y que fue robado en chile es que se hace un rastrillaje por efectivos de la policía y se logra dar con el motorizado en medio de la selva en la provincia y chilo el ministro expresó que chile desde el 2012 no actualiza el sistema de robo de vehículos en ese país pero aún así se logró dar con el motorizado también dijo que en bolivia no existe una denuncia formal de robo del vehículo de color rojo y que se actuó de oficio como escuchamos a continuación desde conocimiento público a través de los distintos medios de comunicación en las redes sociales ciudadanos de nacionalidad extranjera habrían ingresado al territorio nacional para denunciar que se estaría comercializando dentro del territorio nacional un vehículo color rojo dentro del territorio nacional y que tendría denuncias por robo en la república de chile de manera inmediata la dirección de diprove a la cabeza del comando departamental de santa cruz inició un rastrillaje en todo el departamento de santa cruz hasta que el día de hoy logra dar con el paradero del vehículo que estaba siendo hábilmente camuflado ya en la frontera con la provincia andrés ibañe luego de cotejar la información correspondiente por parte de la policía boliviana en los sistemas que no han sido actualizados por parte de la república de chile desde la gestión 2012 ha podido constatar que el vehículo recuperado por la policía boliviana sería el vehículo que estaría siendo denunciado por la república de chile que sería de propiedad de un banco chileno todas y cada una de las denuncias que ocurren al interior del territorio nacional son investigadas por la policía boliviana a través de sus distintas direcciones y unidades no dejamos ningún delito impune y siempre vamos a agotar hasta la última instancia para poder resolver los delitos dentro del territorio nacional no existe ninguna denuncia que se hubiera sentado dentro del territorio nacional la denuncia la hemos efectuado nosotros de oficio a través de la policía boliviana por su parte Evo Morales lanzó una amenaza al investigador chileno Hugo Bustos que fue quien denunció el robo de la camioneta encontrada por querer desprestigiar según su criterio al trópico de Cochabamba como escuchamos a continuación no quiero imaginarme que este ataque de este investigador Hugo Bustos chileno ese chileno no se meta con mi pueblo y que no se meta con el trópico de Cochabamba yo escuché decir, ah, allí no hay autoridades que mentira, esa otra mentira de un extranjero chileno de paso aquí está ofendiendo al Evo, al trópico, sino a todo el pueblo boliviano y fundamentalmente a este movimiento político que garantiza la liberación del pueblo boliviano además Evo Morales lanzó una advertencia al ministro de gobierno Eduardo del Castillo exigiéndole que ponga orden refiriéndose al investigador de vehículos robados chileno Hugo Bustos que en una entrevista informó de un lugar al que le denominan México Chico el ministerio del gobierno o el ministro del gobierno ponga orden tiene todo el mundo derecho a visitarlos que nos visite, nosotros también tenemos derecho a visitarlos por eso impulsamos la ciudadanía universal que no venga a ofender acá, a provocar con mentiras eso es lo más triste y haciendo decir que México Chico no entiendo Evo Morales también denunció que una autoridad del gobierno de Luis Arce Catacora instruyó a la Escuela de Inteligencia del Ejército de la Zona de San Jorge de la Paz la planificación de una operación denominada Operación Negra para atacar al trópico de Cochabamba el líder del Movimiento al Socialismo alega que dicha operación es parte de una campaña que busca dividir, denigrar y perjudicar a los cocaleros del trópico y al proceso de cambio también Morales calificó a la región del trópico indicando que es la síntesis de la pobreza Quiero aprovechar y denunciar lo siguiente Leonardo, el día que hacíamos conferencia de prensa en la Escuela de Inteligencia de la Escuela de Inteligencia San Jorge por instrucción por ahora no digo qué autoridad de nuestro gobierno calificaron ataque al trópico con la operación llamada Negra nosotros nunca usamos esa operación negra tienen felizmente hay militares patriotas desde ahí adentro desde la escuela nos informan a Leonardo, a vos al trópico a mí por supuesto es toda una campaña y no se dan cuenta no están provocando solamente al trópico es una forma de cómo denigrar a la zona del trópico en el trópico estamos de toda Bolivia el trópico primero es la síntesis de la pobreza de Bolivia acabamos de sorprendernos nuestro alcalde de Morochata también ha sido del trópico de Chabamba la semana pasada hemos ido a ver no es meses atrás a Tiraque el alcalde de Tiraque también tiene sus terrenos en trópico de Cochabamba asambleístas en el departamento de Cochabamba son del trópico varios asambleístas también en el interior del centro trópico entonces acusar tratar de enfrentar al trópico en defensa del actuar de la policía boliviana ante los últimos hechos descubiertos sobre el robo de vehículos en el país el comandante Johnny Aguilera aseguró sin prueba alguna que la policía boliviana es mejor que el FBI de los Estados Unidos Aguilera además mencionó que existe la necesidad de una adecuación normativa para enfrentar esos ilícitos debido a que en la actualidad la tipificación penal no sanciona de manera eficiente ese tipo de delitos y eso hace que se normalicen las actividades irregulares como la compra y venta de autos robados mercados ilegales entre otras como escuchamos a continuación la policía boliviana es mejor que el FBI la policía boliviana tiene voluntad, tiene talento, tiene preparación, tiene formación lo que estamos haciendo ahora es precisamente adecuarnos a las nuevas formas de criminalidad la criminalidad avanza día a día y la policía boliviana también entonces ¿qué requiere esto? requiere una adecuación normativa hay varios tipos penales los repetimos siempre que no sancionan de una manera eficiente estos delitos y que han normalizado esta conducta una de estas es precisamente la compraventa de vehículos robados la compraventa de vehículos de entrados de contrabando cuando decimos esto es que en el momento de ser sorprendido un poseedor de estos bienes la pena que se le aplica no es una pena grave entonces sí tenemos que aplicar esto el control de los mercados ilegales es algo que también tiene que ser parte de nuestra cultura y es que en definitiva el hecho de fomentar el delito parte del ciudadano hasta aquí con las principales informaciones de la jornada serás tu un próximo compacto con más noticias de Bolivia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!